Y mientras otros países se afanan en usar la tecnología para enviar medicinas, comidas, para prevenir desastres naturales, pues Israel fabrica drones que contienen explosivos escondidos. Esta es una de las sedes de NSO, un gigante tecnológico israelí creador del programa Pegasus, utilizado por gobiernos y empresas de medio mundo para espiar a opositores, periodistas y activistas de derechos humanos. Los ciudadanos deben pasar por puntos de control establecidos por los ocupantes israelíes en los que son objeto de vejaciones a sus derechos. Un nuevo escándalo de ciberespionaje pone en duda la actuación de Israel. Es la mayor potencia en seguridad y en ciberseguridad que existe actualmente. Y de hecho, una de las etiquetas más especiales que ellos determinan para exportar ese tipo de seguridad y ciberseguridad es que está testeada en combate. De hecho, muchas de sus herramientas están siendo exportadas actualmente de forma diaria a Estados europeos, como puede ser el Estado español, de hecho hay determinadas empresas como Celebrite, Anivision, iSight, empresas que no son ni del ámbito de la seguridad, pero que realmente están siendo testeadas allí, como el reconocimiento facial, como el hackeo de dispositivos móviles. Y todo ese tipo de tecnología que está haciendo que la población civil palestina esté totalmente reprimida, sufra vulneraciones de derechos humanos diariamente de forma constante, ese tipo de tecnología ahora se está implementando aquí en el Estado español. Con todo lo que eso conlleva, la legitimación del Estado de Israel como un Estado represor y como un Estado que está vulnerando el derecho internacional. En Hordago del Salto lo que publicamos es que las administraciones públicas vascas, principalmente el gobierno vasco, las diputaciones forales, el ayuntamiento de Bilbao y otros ayuntamientos más pequeños, habían gastado 1,6 millones en contratar a Homeland Security y a sus proveedoras, en especial a Comesa. Monitorizamos bastantes decenas de contratos entre las suministradoras, hablamos de 140 contratos, por lo tanto es una práctica bastante recurrente. Entre ellos solo había dos contratos con Homeland, uno de ellos era el del ayuntamiento de Bilbao para garantizar la seguridad de la ciudad de Bilbao durante la UEFA. Y era un contrato de 450.000 euros, que es una cantidad bastante elevada, de las más elevadas. De hecho era el contrato más grande que se firmó en el marco de la UEFA, que finalmente no llegó a ocurrir. Luego también había todo tipo de contratos de suministros, desde puertas hasta cinturones, hasta chalecos de antibalas, chalecos de seguridad, cuchillos. O sea, era un suministrador, a través de los suministradores de esta empresa, que evidentemente no son la empresa, pero son los suministradores, se estaba equipando a la policía vasca. También la Archaña participó en uno de los cursos de formación que Homeland Security, junto con los nada del nebo, los mosos de escuadra, para formar Archañas en prácticas de una empresa que evidentemente ha aprendido de cómo se realiza la seguridad a través de prácticas en Palestina, y prácticas que podrían denominarse como apartheid. Las administraciones que han externalizado estos servicios de seguridad son las administraciones que están gobernadas por el Partido Nacionalista Vasco, y esto no es una casualidad, sino que está en la génesis de este partido, una tendencia hacia el autoritarismo, hacia una externalización de las funciones que en teoría corresponden al gobierno, debido a la incapacidad de asegurar el orden en el territorio. Si ahora están suministrando cuchillos, en el futuro, cuando sean necesarias, prácticas de seguridad más avanzadas, como ciberseguridad, que vemos que ya están las tecnologías poblando nuestras calles, el principal proveedor será Israel, porque tiene unas técnicas muy avanzadas, y ha desarrollado estas técnicas, insisto, reprimiendo a la población palestina. Nosotros al caminar por determinadas calles del Estado español, de Cataluña, pues podemos ver cómo hay cámaras, cámaras de videovigilancia, que históricamente siempre han estado ahí, y que no tenían más potencial más allá de terminar y de grabar una serie de actuaciones, y grabar la visión y también el audio. Ahora, este tipo de cámaras lo que conlleva es que tienen un potencial para determinar el tipo de persona que está siendo grabada a través del reconocimiento facial, a través del monitoreo, del hackeo de dispositivos móviles. Una persona puede estar ubicada en todo momento, de alguna manera se pueden hackear teléfonos móviles aquí a nivel estatal, de hecho, en toda la ley Mordaza Digital, una serie de legislación que se ha aprobado últimamente en el Estado español, que incluso se puede determinar el acceso a dispositivos móviles de personas sin necesidad de tener autorización judicial, con todo lo que eso conlleva a nivel de vulneración de derechos humanos, del derecho a la privacidad y a la intimidad. Lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad civil es, de alguna manera, incentivar a que la política se moje, incentivar a que se cree de alguna manera una legislación internacional vinculante para que este tipo de empresas que desarrollan este tipo de tecnología potencialmente vulnerante de derechos humanos tenga algún tipo de rendición de cuentas y de monitoreo. ¡Suscríbete al canal!